Aquí comienza Esto Da Que Hablar Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión Esto Da Que Hablar La Que Hablar La Que Hablar La Que Hablar Hoy estoy solita Fede está rindiendo exámenes Sola, digo, la conducción Acá las invitadas me dicen ¿Cómo sola? No, no, sola en la conducción Porque Fede está rindiendo exámenes Así que le mandamos un beso grande y que tenga éxitos en sus exámenes finales Tampoco está hoy Dani para acompañarnos Tuvo un problemita También le mandamos un beso y la esperamos el martes que viene Así que bueno, arrancamos el programa con un día medio raro Con lluvias, calorcito, después un momento de frío Esta primavera nos está como engañando, pero bueno, nos engañan muchas cosas la vida La primavera La primavera este año es una de ellas Vamos a dar nuestros teléfonos 4139-568-4139-5689 ¿De qué vamos a hablar hoy en las noticias? Hoy es el día Para mí es un día especial Porque ahora se van a enterar por qué Hoy es el día mundial de niño prematuro Y como yo tuve mis tercer y cuarto hijos que fueron prematuros Me toca mucho esta historia de la prematurez Y me parece importante recalcar lo que dice la OMS Es la principal causa de mortalidad neonatal Y la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo ¿Sabían que era tan importante? No Se estima que cada año 15 millones de bebés nacen de forma prematura Antes de que se hayan cumplido las 37 semanas de gestación Y que cada año mueren un millón de bebés prematuros ¿Qué es un niño prematuro? Los recién nacidos son prematuros cuando el parto tiene lugar Como dije hace un ratito Antes de que se hayan completado las 37 semanas de gestación Normalmente, perdón, el embarazo dura unas 40 semanas ¿Por qué necesitan cuidados especiales los recién nacidos prematuros? Los niños prematuros no están totalmente preparados para la vida extrauterina Sufren hipotermia, enfriamiento, con más facilidad Y pueden necesitar más ayuda para alimentarse que los niños nacidos a término Como su organismo todavía no está plenamente desarrollado Pueden tener problemas para respirar y sufrir otras complicaciones como las infecciones ¿Cuántos niños prematuros nacen cada año y dónde? Cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros Es decir, más de uno de cada 10 El 60% de ellos nace en el África subsahariana y Asia meridional ¿Cuántos recién nacidos prematuros podrían salvarse? Cada año mueren acerca de un millón de recién nacidos prematuros Y muchos otros sufren algún tipo de discapacidad física, neurológica o educativa de por vida Lo cual supone un gran costo para sus familias y para la sociedad entera Se calcula que unas tres cuartas partes de estos recién nacidos prematuros Podrían sobrevivir si tuvieran acceso a los cuidados de eficacia Que están demostrados en otros países más desarrollados Los bebés que sobreviven con frecuencia sufren de problemas de salud a largo plazo Como la parálisis cerebral, la pérdida de la visión y audición Y discapacidades intelectuales Por eso la OMS se compromete a adoptar las siguientes medidas específicas Que en algunos países será más fácil de llevar y en otros más difícil En primer lugar, colaborar con aquellos países para mejorar la disponibilidad Y la calidad de los datos sobre nacimientos prematuros Proporcionar análisis actualizados del nivel de nacimientos prematuros en el mundo Y su evolución cada tres o cinco años Colaborar con las entidades asociadas para investigar las causas de los nacimientos prematuros Y analizar la eficacia y las estrategias de ejecución de las intervenciones Para prevenir el parto prematuro y tratar a los bebés prematuros Actualizar periódicamente las directrices clínicas para el manejo del embarazo Y de las mujeres con síntoma o riesgo de parto prematuro Así como las relativas a la atención prestada a los bebés prematuros Incluido el método de madre canguro La alimentación de los recién nacidos con insuficiencia ponderal El tratamiento de infecciones y de problemas respiratorios Y el seguimiento mediante atención domiciliaria Y crear las herramientas que permitan mejorar las competencias de los profesionales sanitarios Y evaluar la calidad de la atención prestada a los bebés prematuros Por eso, como siempre decimos, en esto hay que hablar La importancia de los cuidados durante el embarazo Desde el principio del embarazo, consultar a un médico para prevenir Acá una de nuestras invitadas, la licenciada Elisa Motivi, ya la estoy presentando Quiere decirnos algo al respecto, sí Elisa Una de las causas de niños prematuros es la violencia en la pareja Esa es una de las causas muy importantes por la cual muchos niños nacen en forma prematura Es interesante ya que hoy traemos a la mesa este tema Ambos temas están en la mesa, bueno, poder reconocer que puede prevenirse Muy bien, muy atinada tu... Igual lo íbamos a decir después, pero te nos adelantaste a la presentación también Muy bien, vamos a presentarlas entonces Hoy, próximamente, se conmemora otro día más de... Acá hay gestos, porque claro, como no se ve Quiero aclarar que a veces uno hace silencio Que tienen que ver con algunas cuestiones que pasan adentro del set de grabación Pero me hizo reír, la licenciada Romina Centioni Próximamente se conmemora otro año más del Día de la No Violencia Y como el año pasado también hicimos un programa especial Este año lo repetimos, porque nos parece que es un tema Como digo siempre, de agenda pública Al cual hay que prestarle mucha atención Y con el que cada día nos encontramos con noticias terribles Y más difíciles de llevar a cabo Para abordar, para que estas situaciones dejen de pasar Me parece que es algo que tenemos que pensar entre todos ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Sí? Para que estas situaciones de violencia hacia las mujeres Cesen o disminuyan, por lo menos, en la cantidad Algo para... Algo para... Una tarea para hacer entre todos Empezar a pensar qué otras cuestiones De qué otros lugares se pueden abordar Bueno, y por este tema están hoy acompañándonos Entonces la licenciada Elisa Motini, trabajadora social Muy buenas noches, Elisa Muchas gracias por invitarnos La licenciada Romina Centioni Buenas noches, Romina Buenas noches a todos, gracias por la invitación No, por favor Y están también acompañándonos Gregoria y Graciela Que son dos mujeres que han pasado episodios de violencia Que han hecho un recorrido Que han llegado al grupo de mujeres del Hospital Álvarez Que coordinan las licenciadas Motini y Centioni Y hoy nos acompañan para hablar un poco de ese recorrido Y también nos acompaña No quiero dejar de presentarla ya Sint, que es una cantante Que tiene una voz espectacular Ya la van a escuchar Y bueno, que nos va a contar un poquito también de su historia Porque llega a la música de una manera muy peculiar Si les parece, empezamos entonces con el programa de hoy ¿Por qué celebramos el 25? ¿Verdad? El 25 es el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia Brevemente, sabemos Si lo hemos contado varias veces Pero bueno, siempre está bueno recordarlo Mira, en realidad Iba a empezar por el lado de la estadística en realidad primero Vos sabés que La Argentina en el 96 Suscribe a una convención interamericana Para prevenir, sancionar y enreditar la violencia Contra la violencia Que es en realidad la convención de Belém do Pará La convención entiende que la violencia Es una violación de derechos humanos Y de las libertades fundamentales La realidad es que ¿Qué nos muestra esta situación de violencia? Nos muestra Que las relaciones de poder Fueron históricamente desiguales En la historia, ¿no? Históricamente desiguales Entre la mujer y el hombre En relación a esto Recién, ustedes piensen que recién En 1951 La mujer pudo votar Por primera vez En las elecciones presidenciales Quiere decir que hace alrededor Solamente hace alrededor De casi 65 años Nada más Es increíble En la historia argentina Que la mujer puede votar Fíjense entonces Simplemente con este hecho De la votación femenina Cuán atrasadas estamos las mujeres En relación a los hombres Y cuánta es la desigualdad Que ha habido históricamente Entre el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces un poco con esto Hablar también De que la violencia Tiene que ver con un sometimiento Hacia otro Tiene que ver con una pérdida De singularidad La violencia hacia la mujer Tiene un rasgo común Que es Que la mujer va perdiendo Su singularidad Se va perdiendo ella misma A través, a partir del poder Que va ejerciendo el hombre Sobre la mujer Y las desigualdades que hay Hacia la mujer, ¿no? Y por otro lado Lo que quería decir Es que Vos hablaste del tema de De la cantidad de Del tema de la prematurez Y demás también La violencia genera secuelas No solamente genera desigualdades Sino que genera secuelas a todo nivel Sean físicas, sean sociales Sean psicológicas Sean verbales, sean emocionales Todo va generando Secuelas Pero la más importante Y por eso creo que Todos estamos acá también Y por eso se Hizo la marcha de Ni una Menos que después Vamos a ir ampliando El debate Y por eso también Se festeja un poco El tema del Día de la Internacional La mujer es que Ha aumentado la cantidad De femicidios Los femicidios Es Tiene que ver con Los asesinatos de mujeres Hechas a manos De hombres Ex-parejas O Parejas actuales Llámese esposos Llámese esposos Llámese novios Llámese amantes Y demás Y los femicidios Fue un concepto Que fue Otorgado a partir Del 76 Más o menos 1976 Otra cosa que hace Muy poco también Por una feminista A partir de unos Asesinatos Producidos En Bruselas Ante el Tribunal De Crímenes Contra las mujeres En Bruselas Pero por qué Quiero decir esto Porque Ha aumentado La cantidad De femicidios En el país Y en el mundo Alrededor de 38% Según La ONU A partir de Alrededor de 38% De las muertes De mujeres Fueron Femicidios Y Alrededor de 300 mujeres Según la Casa del Encuentro El año pasado Murieron Por Femicidios ¿Qué quiere decir? Que hubo Un montón De muertes Provocadas Por La violencia De género Provocadas Por la violencia Sexista O provocadas Por la violencia Hacia las mujeres Como quieran llamarlo Pero provocadas Por la violencia En fin Y esto es Una situación Cada vez más Preocupante Para todos Justamente eso A esa me respondí Recién Por el avance Y por que Esto no cesa Y cada vez Parece que Crece más ¿No es cierto? Crece más Y crece también En los medios De comunicación Cuando vos hablabas Recién que hay que tener cuidado Con lo que uno dice Los medios de comunicación Van informando Y van apareciendo Y los casos De las estadísticas Van apareciendo También es importante Que estos programas ¿No? Tanto tu programa Como los demás Medios de comunicación Televisivos Radiales Y de todo tipo Es importante Es importante Que puedan Expresar Esta problemática Pero que la vayan Expresando De una manera Adecuada Y acorde También a todo El público Y que lo expresen Como una prevención Y no como caso Su trascaso De muerte sangrienta O muerte O femicidio Tenido quizás De sangre Cada vez mayor ¿No? Muchas veces Nos preguntamos Inclusive con ustedes ¿No? ¿Qué efecto Produce Este sensacionalismo Que se dan Con algunas noticias Que parece Que produjese Un efecto Contagioso Y esto también Es algo Que debemos Tener en cuenta Aquellos que Trabajamos En el tema Como algo Más para Aportar Y cortar Si es necesario Este efecto Que se produce En la sociedad ¿Sabes que La socióloga Feminista Rita Segato Habla acerca De esto Del efecto Que producen Los asesinatos Y lo contagioso De ciertas Maniobras En los asesinatos El incremento De la crueldad En cuanto a La violencia Y la forma Del trato Con el cuerpo De las mujeres Como un territorio Colonializado Son interesantes Estos conceptos Para debatir Pero Más que nada Me parece Que a partir Del Ni una menos Se está Tomando Una conciencia Colectiva En nuestro país Con reproducción En muchas partes Del mundo Y este Y en este momento Que estamos cerca Del día internacional Por la no violencia Creo que El Ni una menos Está poniendo También una marca Porque estamos Convocando A una nueva Este Movida Desde el congreso Donde las mujeres Nos levantamos A reclamar Por los derechos Por políticas Públicas Integrales Para la eliminación De la violencia Muy bien Si te parece Ahora seguimos hablando De Ni una menos Y quiero que me cuentes Cómo sigue esto Es decir Cuál va a ser La próxima Movilización Y quiero presentar A ver si nos canta Su primera canción Y que nos cuente Un poquito Cómo llegó la música Porque es muy interesante Un placer estar aquí Con ustedes Y escuchando Estos relatos Y poniéndome Un poquito en tema Esto tan interesante Bueno Yo soy arquitecta Y hace cinco años Tuvo un problema En la columna Que me dejó Sin poder manejar Sentarme Digamos Tuvo una hernia Extruida En la columna Vertebral Entonces Bueno En una de esos Tratamientos Como para Rehabilitarme Yo fui tratada Con leutonía Que es una técnica De conciencia Podemos decir Que es una gimnasia Consciente Y Bueno En esa conciencia Nació Nuevamente La necesidad De tener la música En mi vida ¿No? Y bueno A través De 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 algunas Compras De guitarra Que no tenía En mi casa Hacía un montón De tiempo Que no tenía Una guitarra En mi casa Por ejemplo Bueno Y a partir de ahí Armé una banda Y bueno El 10 del 10 del 10 Fue mi primer recital Profesional En la de Magogini Así que bueno Y ahora Estoy También Escribiendo Y componiendo Canciones Bueno Te escuchamos ¿Con qué canción Primero? Esta canción Se llama Veo en tus ojos Y es la segunda Canción Que compuse En esta carrera Después nos vas a contar Porque Fue en la historia Perfecto Perfecto Veo en tus ojos La magia Del amanecer Y en mi canto Estoy Mirando con Tu calor Veo en tu pelo La brisa Del viento Pasar Ah Cayendo luz A probar Vientos de felicidad Siento en tu risa El amor Que ilumina Mi ser Siento en mi alma Latido En tu corazón Veo en tu rostro El amor Que despiertas De mí Cuando te vienes Cuando te vienes A buscar Con maletas Te gustan Y me invitas a llorar Siento en tu corazón Siento en tu risa El amor Que ilumina Mi ser Siento en mi alma Latido En tu corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón La magia Del amanecer De mi corazón Te llamo Tu sabidur Con tus paletas ¿Cuál es la idea de la letra? ¿Por qué surge? Bueno, yo cuando hago las letras no pienso mucho, ¿sabes? Es como que de repente las letras me invaden o bajan de algún lugar Primero arranca con la melodía y después la letra Y me di cuenta que estaba en un momento cantándole al amor y a mi pareja Y me imaginaba, bueno, la sonrisa y la mirada de él Pero después también me di cuenta que también, un día se la canté a mi mamá Porque las miradas, ¿no? Lo importante de las miradas Lo que ve uno en las miradas de los demás Qué importante que son en nuestras vidas Retomemos el tema de las miradas ¿Qué se les ocurre a las licenciadas y a Graciela y a Gregoria acerca de las miradas? Porque qué interesante, ¿no es cierto? Y sí, yo creo que las miradas son importantes En el momento en el que nosotras nos empezamos a parar A recuperarnos a nosotras mismas La mirada que tenemos del mundo, de nuestra vida De nuestra nueva identidad Cómo miramos el mundo Que es lo mismo, por ahí es el mismo barrio Es la misma calle, son las mismas personas Pero es diferente Ya no es igual que antes O sea, porque de adentro reflejan algo Reflejan el amor El amor que nosotros estamos sintiendo Tal vez no hacia un hombre Sino hacia nosotras mismas en primera instancia El amor que habíamos perdido Porque el amor que primero se pierde en un tema de violencia Es el amor hacia uno mismo Es el amor que el otro va desgastando en uno mismo Es la autoestima Es el quedarse uno Entonces, volver a recuperar en primera instancia Ese amor hacia uno Bueno, cuesta un determinado trabajo Y esa mirada que uno después En el momento que dice Bueno, ya está Me quiero nuevamente Me amo Qué lindo que es este árbol Qué linda que es esta plaza O sea, qué lindo que está todo Es el mismo barrio de ayer Y ahí aprendes a cuidarte Y ahí aprendes a cuidarte Y a poner límites Y a decir Esto no es para mí Claro Cuando ya viviste todo ese proceso Todo el proceso De recuperación Pero ese proceso no es solitario Ese proceso es O sea, por ejemplo Acompañado Es un proceso grupal Acá tengo enfrente Bueno, la mirada de mi compañera Por ejemplo El otro día Ella me dijo dos o tres palabras O sea, que yo sé que me las dijo con amor Porque mi compañera es mi amiga Porque así nos sentimos Compañera del grupo El grupo El grupo de mujeres Aclaremos Y bueno, me ayudó muchísimo Todas las semanas Por eso es que me las dijo Son palabras de amor De mujer a mujer De decirnos cosas Y bueno, las licenciadas Que se matan por nosotras O sea, se matan Porque se matan Porque se hagamos adelante Porque seamos felices nuevamente Porque nos amemos nosotras nuevamente Bueno, saquemos la palabra matar Y digamos que trabajen Que trabajen Trabajan muchísimo Apasionadamente Apasionadamente Yo quería decir algo recién Que me reía sola Y le tomé la mano a Elisa Porque realmente Yo creo que nosotras dos Elisa Nos vamos Nos levantamos Nos vamos Y nos la dejamos hablar A Graciela Y a Gregoria Porque están Muy bien Y la verdad es que Los conceptos que están teniendo Ahora Después de lo que nosotros De cómo han venido Y escucharla hablar de esta forma De poner un límite Y de volver a la libertad de una Realmente es Es grandioso para nosotras Claro, porque el que la escucha Por primera vez Dice, bueno Qué armada que está ¿No es cierto? Graciela Está re armada Graciela Pero la realidad es que Ella llegó desarmada Sí Al grupo de mujeres Y de a poquito La fuera Y se fue armando Sí Sí, eso mismo Y un poco también Con el tema de las miradas Y continuando con lo de Lo de Graciela La canción y demás Es decir Está bueno también pensar Cómo nos han invadido Mucho tiempo Las miradas de los demás Y los estereotipos Que fuimos aprendiendo A través de la crianza A través de los medios A través de Las propagandas Las publicidades Todo el tiempo Este Y cómo aún Post salida Digamos De la situación de violencia Cómo también Esas miradas Pesan Todavía Todos los días ¿No? Hay un poco El tema de venir acá Y un poco El tema del trabajo Grupal Es sacar Los estereotipos Terminar Con los estereotipos Terminar Con todas Las discriminaciones Que va habiendo Hacia la mujer Que van habiendo Hacia la mujer Y volver a fortalecerse La mujer Cómo lo están Gregoria y Graciela ¿No? Cada una en su etapa Me parece que Gregoria Quería decir algo Y La Yo como Como siempre digo No es fácil Nunca nos fue fácil A ninguna De las que estamos Hoy somos dos acá Pero somos Varias En el grupo Pero No es imposible Yo cuando llegué Pensé que Se me derrumbaba todo No tenía trabajo Estaba Con mis hijos Sola Se había llevado La herramienta De trabajo Que teníamos Me dejó Como quien dice Sin nada Sin trabajo Sin nada Y cuando llegué Al hospital Por primera vez Y la vi a ella Le dije Necesito ayuda Había habido A Romina Sí Justo había habido Un desencuentro Porque ese día Nos encontrábamos A las 11 Y bueno Pasó un desencuentro Y Te puedo Nos mandas Nos mandan allá atrás Allá en la que sea Nos mandan Que tenemos que ir A la publicidad Entonces Te pido algo Cuando volvemos Nos terminas de contar Dale Disculpa Que te interrumpa Javier A la publicidad Tus éxitos Disfrutados Tu radio Te acompaña FM Flores 90.7 Espacio publicitario San Canelo El verdadero sabor De la aceituna Tu negocio Depende de tu decisión Llama hoy Radio FM Flores 41 39 56 89 Atención Médico oculista Aconseja La conjuntivitis Es una infección De blanco del ojo Y detrás de los párpados En general Es contagiosa Cuídese Y además sea responsable Y no contagiará Centro Médico Virgen de Copacabana Turnos 4 612 0 3 8 3 Nazca 87 Flores Los jueves a las 20 Dos tipos que no hacen radio por interés Sino por capital Dos tipos de cambio Un programa condenado A la devaluación eterna Todos los jueves a las 20 Por FM Flores 90.7 Estación de servicio YPF autorizada Cambio de aceite y filtro Lavado Engrase Servicompras Locutorio Internet Solicite su tarjeta Serviclub Y canjee sus premios En estación de servicio YPF autorizada Jonte y Lavallol Teléfono 4566 1883 Todos los sábados A las 17 En el mejor blues Está en FM Flores Guillermo Blanco Alvarado Y el Tano Alberto Rosso Hacen No Tan Distintos Tres horas de blues De acá y de allá Agenda Noticias Comentarios Y los mejores músicos Tocando en vivo En nuestras Radio Sessions No lo olvides Sábados A las 17 No Tan Distintos Blues El Payaso Jardín de Infantes Y Maternal Niños de 45 días A 4 años El Payaso Paes 2870 Casinasca Teléfono 4611 9778 En Alra Usted es la prioridad Grandes ventajas Y bonificación Su usado O plan de ahorro Es efectivo Alra Volkswagen Avenida Juan Juan B. Justo 2611 Teléfono 4656 5700 Servicio Post-Venta 4671 8888 www.alrabw.com En Alra Primero Usted Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria La gente nos pide más La gente tiene razón Sé interpretarlos Sé comprenderlos Sé lo que están pidiendo Y por eso Yo voy a buscar Darles los motivos Las razones Por las cuales yo entiendo Que soy el más preparado Para poder cumplirles Todas sus expectativas Que gane el país Que gane Scioli Daniel Scioli Presidente Carlos Zannini Vicepresidente Lista 131 Frente para la Victoria Así seguido Cambiemos Propongámonos algo más grande Que ganar una elección Es el momento de no conformarnos De mostrarle a nuestros hijos Que no estamos resignados Es el momento de aceptar Y escuchar al que piensa distinto Es el momento de mirarnos a los ojos Y ver nuestra grandeza Por eso te pido que hoy Más que nunca Nos acompañes con tu voto Vamos juntos Mauricio Macri Presidente de la Nación Cambiemos Lista 135 Fin de espacio publicitario Continuamos en Esto da que hablar Hombres y mujeres como vos O como yo Intentando aprender A vivir mejor Seguimos entonces Con toda la banda Con trabajo Teclado Melódica Armónica Batería Y bueno Yo con la guitarra Y a las 21 21 a 30 horas Bien Entonces decimos Que aquellos que quieran Nos regalas cuánto Dos entradas Dos por uno Dos por uno Perfecto Aquellos que quieran Las entradas Para ir a ver a CIN Ir a escucharla 4139-5684 4139-5689 O comunicándose Por la página De Facebook Esto da que hablar O que parte No entendiste ¿Bien? Dale Y bueno Lo que quiero comentar Es que solamente Que no hago solamente Mis temas en el espectáculo Si no hago algo de jazz Blues Y pop Así que Perfecto Así que aquellos que quieran A llamar Y a comunicarse Si no por la página Bueno Gregoria Nos estabas diciendo Si Bueno Lo más importante Que quiero que Que se escuche Es que Se puede salir Se puede Cuesta Sin ayuda No se puede Como decía ella Es muy importante Contar con profesionales Como ella Que son Profesionales De aquella Yo siempre les digo Y no solo acá Siempre les digo Que si no fueran por ella Yo no sé Que hubiera sido De mi vida Porque pasé Por situaciones Muy Muy difíciles Y No hice buenas elecciones Hice malas elecciones Y no fue Una vez Fueron varias veces Y Fueron Dos veces Para ser más específica Y Bueno Es muy importante Que El hospital Álvarez Tiene La mejor Atención En estos temas Y Están ellas dos Y si no fuera por ella Yo volvía a nacer Siempre les digo lo mismo Volvía a nacer Hoy puedo decir Que vivo Que no No estoy sobreviviendo Yo sobrevivía Que no es lo mismo Que vivir Yo no tenía trabajo Yo hoy estudio Trabajo Soy Recuperé Recuperé Algo que es Tan importante Para una mujer Llamado Dignidad La dignidad Y Y el vivir Son las dos cosas Que más quiero en mi vida Y que más Hoy Lo cuido Y que para mí Es sagrado Es como que No es que volví a vivir Estoy empezando a vivir ¿Te redescubriste nuevamente? Te habías perdido En el camino Claro Yo creo que nunca me descubrí Ahora empecé a descubrirme Nunca Con la ayuda de ellas Yo empecé a vivir Creo que No quiero Si Hay mucha gente que por ahí diría Me encantaría volver el tiempo atrás Para volver a vivir Para volver a hacer No Yo me di cuenta Que recién Hoy estoy viviendo Toda mi vida Sobreviví Y hoy estoy viviendo Y tengo Lo más sagrado Que es mi vida Mi libertad Y la dignidad Y eso no tiene precio Y al estar bien yo Sé que están bien mis hijos Que son los que más amo mi vida Y Y no cambiaría Por nada del mundo Lo que logré Con Estas dos genias Porque son Son una genia Y siempre les digo Ellas saben lo que yo pienso Yo no puedo hablar Soy bastante Yo te quería preguntar Vos antes dijiste Mi compañera me ayudó Porque no solo las ayudan Las licenciadas O la gente Los profesionales Que trabajan con ustedes En el tema de violencia Sino también El mismo grupo Eso es usted ¿Verdad? Y cuando vos decías Recién Mi compañera me ayudó Esta semana Con unas palabras Que me dijo Digo ¿Quieres contar? Porque se quedaron ahí Con la No, estábamos En plena sesión Y bueno Y habíamos notado Algo que Graciela estaba ahí Como latente Entonces yo agarré Y le dije Grey, ¿puedo hablar? Me dice Sí, sí, sí Pero segura Puedo hablar Porque uno A ver Yo tengo mucho cuidado De no De repente De respetar Exacto Entonces agarro Y le digo Para mí Lo que a vos Te pasa Es esto, esto, esto No sé si ella Quiere contar eso Y se quedó Mirándome Y me dice Sí, tenés razón Y bueno Después salimos De terapia Íbamos caminando Hablando Y me dijo Y todo el camino Me decía lo mismo Sabés que tenés razón Sabés que tenés razón Y con pequeñas palabras Entre nosotras Nos ayudamos Por ahí Es una frase Pero esa frase Nos tocó Nos hace el click Son cositas No necesitamos Sentarnos Y armar Nada Son las cosas cotidianas Claro Que esa es la importancia Del grupo Que siempre sostenemos Con Elisa Sobre Retomando el tema De las miradas Por ejemplo Yo qué miro Yo la miro A Gregoria Yo veo su mirada Entonces cuando ella Viene triste Yo no me estoy mirando A mi misma Estoy viendo Sus ojos tristes Estoy viendo Por ahí Una compañera Que está Alagrimiando Y otra que está Re contenta Entonces nos vamos Entre nosotras Con la mirada Con la mirada Nos vamos redescubriendo A nosotras mismas Mirá Todo lo que Todo lo que tu canción Provocó Y con la mirada Del amor Lógicamente Para qué es la mirada O sea Uno tiende a llegar Al amor De uno Entonces uno ve Tanto el amor Como en un momento Ve la tristeza Como en un momento Por ahí Un momento De desolación Porque por todas Estas ¿Qué sucede? Venimos De un tema De violencia En el que uno A veces Para protegerse De eso No siente O sea Se quedó ahí Como duro Entonces Nos vamos aflojando Y como sabemos En el hospital A las nueve Así que van a estar Experimentado Porque si uno De por qué De por qué Esto Y es mentira De eso Vamos a hablar Gregoria En el próximo Bloque Después escuchar A Sin ¿Te parece? De cómo pueden Acompañar Los vecinos Los amigos Las familias Te escuchamos ¿Sí? Te vamos a escuchar Bueno Esta es una canción A mí me parece Que podemos hacer Al revés Porque yo pensaba Hacer algo Pero me parece Que está Para cantar Juntos a la par ¿No? Porque me parece Que la charla Esta De esto Se sale juntos También ¿No? Sí Te escuchan Le he pedido Tanto A Dios Que al final Oyo Mi voz Por la noche Más Tardar Yendo juntos A la par Cantas de amor Para el mejor Que se secan Con el sol Después de la ciudad Eres mi felicidad Nada como ir juntos A la par Nada como ir juntos A la par Mil caminos De sangre Pero no Tudó Cardín Esa guerra Que hay en mí Para conmigo juntos A la par Sé tu nombre Y sé tu edad Tus gustos En la intimidad Cuando el corazón Se entrega Y mañana No me la llena No me va a ser Nada como ir juntos A la par A la par A la par Mil caminos De esa par El honor No lo perdí Y esa guerra Que hay en mí Nada como ir juntos A la par El honor El honor No lo perdí Y esa guerra Que hay en mí No me la llena Juntos A la par No me la llena No me la llena No me la llena queda muy sola en este tema de la violencia y la gente mira para otro lado, ¿no es cierto? a pesar de todo lo que se está hablando del tema de violencia, los vecinos la familia a veces los padres de las mismas mujeres hacen la vista gorda y mira para otro lado hay múltiples factores que influyen en esto hay múltiples porque la violencia tiene muchísimas causas y una de entre tantas causas o explicaciones que se le puede dar, es que muchas veces la gente no sabe cómo intervenir qué hacer, cómo ayudar tiene la sensación de que se va a meter y que no tiene con qué ayudar a la otra persona, no tiene que recursos brindarle, no sabe qué hacer entonces solamente a veces escuchar poder acompañar a la persona poder decirle, buscá una ayuda especializada, alguien que te pueda y contener, contá conmigo te cuido a los chicos, alguna cosa una palabra de aliento una palabra de aliento que sepa que estás exactamente no las va ayudando a transitar como decía la canción a desandar y a no juzgarla obvio porque que por patro que decís a no juzgarla porque si nosotras pasamos por situaciones yo pasé más de 20 años por una situación y todo el mundo me decía fijate la verdad que muchas veces pasa también que la gente se termina cansando y se abren y eso aprendimos que no en terapia aprendimos que no que no hay que cansarse hay que acompañarle y hay que darle la seguridad de que ella puede contar con vos a la hora que sea y porque nunca se sabe qué puede pasar con esa persona ¿a vos te hubiese gustado que tus amigos tu familia actuasen de manera diferente? me hubiese encantado que estén conmigo ¿qué te hubiese gustado que no han hecho? cada uno me hubiera encantado sí, obvio a ella le pregunto digo, a ella que hubiese sentido que hubiese necesitado yo principalmente siento que la violencia o sea la arrastro de muy chica entonces siempre me apegué a personas violentas creo que la única solución era llegar hasta ella porque no creo que haya otra persona más que ella que que me hubiese podido ayudar o sea en mi caso es ese porque si mis hijos sufrían atrás mío y me decían mamá basta mamá esto termina mal mamá basta yo no escuchaba a mis hijos ¿a quién iba a escuchar? porque es como que no escuchás a nadie y en ese momento estás es una mezcla de cosas un montón de cosas ¿qué hago ahora? si me separo ¿qué voy a hacer? si yo vivo de esto se vuelve cuando uno es dependiente tiene miedo porque el miedo paraliza también porque tenés miedo de tomar la iniciativa sabés que cuando vos decís esto se acabó ahí corres el riesgo de que te maten de que pase cualquier cosa porque este es el detonante está todo muy bien mientras él te tenga cuando vos le pones un límite le decís no, hasta acá llegué basta me separo y yo en mi caso ahí volaban todo venían las trompadas venían las patadas venían las todo todo y a mí lo mío fue lo que me hizo el click fue mi hijo cuando mi hijo ya tenía 16 años 15, 16 años y me dijo se puso adelante y le dijo a mi mamá no me lo volvés a tocar nunca más y se puso adelante y una de las trompadas que voló que yo quiero creer que era para mí terminó ligando mi hijo ahí dije basta siempre hay una cosa que te hace muy bien sé que para vos es duro remontar toda esta historia pero digo qué importante lo que está contando porque muchas mujeres deben pasar por esto y tu historia sirve por ahí para que algunas entiendan de que a pesar de todo esto que viviste se puede lograr tener una vida diferente obvio que sí ¿no es cierto? sí y en el grupo digamos también sumando esto en el grupo el otro día hay otra compañera tanto de Graciela como de Gregoria que comentó algo muy lindo el otro día en un trabajo grupal que estuvimos con con Elisa también y lo que dijo fue pero ¿cómo yo no valgo? dijo yo también valgo yo valgo mucho yo valgo mucho y esto va para todas las oyentes también ¿no? con un mensaje también un poco motivador es decir que no se queden con todo negativo que no se queden en el encierro que no se queden coartadas de los derechos que tienen que vayan abriéndole la puerta a la libertad la libertad que cada una puede hacer y puede armar y desandar el camino que hicieron un poco como la canción y volver a armarlo de manera igualitaria y de manera de que cada una pueda fortalecerse en sí ¿no? y un poco el trabajo nuestro es ese y redondeando un poco también para que sepa la gente que escucha todos los días lunes a las 8 de la mañana hay admisión en el equipo de violencia en el pabellón y de salud mental planta baja pueden hacer la consulta hay tratamientos individuales como grupales nosotros siempre le ponemos nuestra ficha al grupo porque es donde siempre vemos más cambios y más rápido pero bueno un poco como decir esto y una última frase y les dejo las palabras de los demás que decía hace mucho tiempo Manuel Belgrano que decía esto la vida no es nada si la libertad se pierde y los que tienen cuarta de la libertad que sepan que la pueden volver a recuperar pidiendo ayuda al lugar que corresponde o mínimamente hablando con alguien para que puedan salir bien y Elisa para refrescar un poquito el acto del 25 es a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana en el hall central del hospital este bueno esperamos a todas las mujeres estamos trabajando también y hombres 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 a toda la gente que quiera hombres, niños, hijos abuelos exactamente acá Graciela participó del encuentro nacional de mujeres que se hizo en Mar del Plata 60.000 mujeres marchando por los derechos de las mujeres y ella en este momento hizo también una capacitación y es ¿cómo es? que se llama agente multiplicador agente multiplicador por la no violencia o sea que esto también es el trabajo resultado de las transformaciones luego se puede también trasladar a otras personas ser agentes multiplicadores por la paz y y bueno ser uno mismo el cambio que quiere para el mundo como decía Gandhi no lo digo yo lo que decía Gregorio a veces uno quiere ayudar y era lo que le pasaba a las demás personas con nosotros cómo nos ayudaban entonces a medida que nosotros nos vamos a recuperar de todo eso después queremos informarnos porque después se nos presentan casos de personas que vemos y decimos ¿y cómo ayudamos a esta amiga? ¿cómo ayudamos a mi vecina? bueno entonces esa información la queremos tener en un momento para dar una mano para aprender o sea a no frustrarnos si hoy digamos bueno vuelve nuevamente a esa nueva situación no importa porque ya sabemos que es así ¿dónde hiciste esta en una asamblea en una organización en una organización en Ramonas la Ramona queda en Juan Bautista Alverdi 2614 si no me equivoco con mi memoria pero es una fue una capacitación que depende del Ministerio de Justicia de Nación que también pueden del programa Víctimas contra las Violencias que también pueden entrar así que la gente alguna interesada que quiera reproducir la tarea de Garciela que averigüen allí para ver y nos estamos yendo les agradezco que hayan venido nos encontramos el 25 en el acto y nos despedimos con Sim con una otra canción bueno esta canción les voy a decir antes habla justamente de transformación de haber encontrado nuevamente la pasión del canto y la música en mi vida después de muchos años de miedos y imposibilidades así que bueno ahí va tantas veces te soñé y ahora sos realidad de mi alma surgen voces que no quiero callar yo te encuentro cada día en mis ganas de andar melodías me acompañan resonando en el mar tanto miedo tantos años me ha alejado de vos la pasión fue aún más fuerte nuevamente aquí estoy yo te busco dentro yo y en mi forma de amar instrumentos de la tierra que nos hace volar es la música del alma la que ayuda pura cicatrices de la vida y vivir en libertad tanto miedo tanto miedo tantos sonidos me alejado de vos la pasión fue aún más fuerte nuevamente aquí estoy un amor y alegrías que podemos lograr es el camino de la vida que nos hace brillar es el canto de la vida que nos hace brillar esto da que hablar un programa para seres humanos con sentimiento buscando oportunidades para sentirse mejor de la vida que nos hace que nos hace Gracias.